¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Javier. Muy buenas. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es que el juez Escalonilla ha decidido reabrir la investigación sobre esa caja B? Bueno, más bien no es que lo haya decidido el juez, sino que la audiencia provincial ha admitido el recurso de la ex senadora de Podemos, Celia Canovas, y ha obligado al instructor a volver a reabrir esa pieza separada que ya estaba en el olvido y que Podemos daba por amortizada para investigar realmente qué es lo que pasó con ese dinero que parece, y todo apunta, que presuntamente tuvo un destino irregular, diferente de aquel para la que se creó. Es decir, Celia Canovas, entre otros dirigentes de Podemos, aportaba dinero, hacía donaciones a esa caja de solidaridad, pensando que se destinaría justamente a solidaridad y al parecer no, se lo repartían entre los dirigentes del partido. Bueno, ella ha dicho literalmente, yo podía hablar con ella a comienzos de esta semana cuando se conocía esa decisión de la audiencia provincial, que para ella, por supuesto, es un motivo de alegría y de éxito, después de muchos meses intentando que se reabrisse, y sobre todo que se le admitiese a ella como personada y como perjudicada en la causa, porque en el momento en el que se produjeron estos hechos ella era afiliada de la formación, de hecho ocupó un cargo como senadora durante una legislatura completa. Ella hablaba de que a ella y a otros como ella la sangraban a donaciones que hacían con mucho esfuerzo, con el resultado de su trabajo y grandes sacrificios para una causa objetivo común y buena, con una buena intención que era que el partido saliese adelante y el proyecto político en el que ella se embarcó saliese adelante y, sin embargo, se estaba utilizando para amortizar hipotecas. Lo ha dicho literalmente en referencia a esas informaciones que apuntan a que Monedero pudo utilizar fondos de esa caja B de Podemos para acabar de pagar el crédito o parte de las cantidades que tenía pendientes de su crédito o de su préstamo hipotecario. Vamos, que Podemos, que nació precisamente con la punta de lanza de combatir la caja B del PP, al final ha acabado y todo apunta a que es así, creando la suya propia para sus propias cuestiones. Y todo este caso, María, partió desde dentro mismo del partido. Fue José Manuel Calvente, el encargado de planteación de datos de Podemos, el que observó irregularidades, las denunció ante sus superiores y estos, en vez de querer aclarar lo que pasaba, le despidieron acusándole de acoso sexual, cosa que después se demostró ser falsa, ¿no? Bueno, fue un acoso además construido a posteriori cuando en la prensa nos empezamos a hacer eco de todas estas irregularidades y estas prácticas ilícitas que parece que eran la norma interna de Podemos. Tanto José Manuel Calvente como Mónica Carbona, ambos responsables jurídicos del partido, en el sentido una de cumplimiento normativo y el otro de ley orgánica de protección de datos, detectaron una serie de malas prácticas, decidieron pedir información, ampliar esa información para investigar qué es lo que estaba pasando y empezaron a tener del hilo, a resultar incómodos y Irene Montero purgó a los dos de manera fulminante. Luego, no solo las malas prácticas están bajo sospecha, sino que además la transparencia que pregonaba Podemos y la democracia interna de la que presumía cuando nació la formación brillan por su ausencia. Bueno, pues se trata de un nuevo frente judicial que se le abre a Podemos, que tiene ya todo el tema de la imputación de Juan Carlos Monedero, todo el caso Neurona, tiene escándalos como el del caso Niñera y, bueno, muchos trapos sucios de los que van a tener que dar muchas explicaciones en Podemos, ¿no? Hombre, pues yo creo que sí, que evidentemente el cerco policial se cerró, o judicial en este caso, a pesar de que hay informes policiales y pesquisas, también está la financiación de su sede, de las reformas de su nueva sede, que también es curioso, sabiendo cómo agitan esa bandera contra la presunta caja B del PP y las reformas de la sede del PP, que va a dejar de serlo, y efectivamente tendrán que explicar muchas cuestiones, porque al menos hasta la fecha siguen abiertas hasta tres piezas separadas distintas del caso principal, del que tendrán que dar debidas explicaciones. Pues María Jamardo, enhorabuena por esa primicia en Es Diario, que por cierto hoy sigue...